Justamente les quiero dar a conocer el estado en el que se encuentra este puente. Vamos a observar, bueno, lo más evidente es el graffiti. Todo tipo de graffiti, desde aquí. Unos que, bueno, obviamente son ilegibles, otros en cambio que son mensajes de amor. Pero, hay otro, pasa otra cosa más también. Y esto tiene que ver en cuanto a las orillas del paso peatonal. Ahí estamos viendo, por ejemplo, esta parte que está aquí, se nota la ruptura. Y se ve como hay pedazos de cemento que están a punto de caer. No lo puedo coger, no lo voy a coger, no lo voy a coger. Hay peligro que se pueda caer. Estos pedazos de cemento que vemos aquí que están ya resquebrajados. Hay el peligro de que caiga. Imagínense ustedes, Dios no quiera caiga encima de un carro en circulación. Y así, más adelante, vemos nosotros más grietas. Por ejemplo, acá, del lado derecho, también vemos otra grieta más. También observamos que hay bastante óxido, que el fierro, el metal, también está bastante oxidado. Me refiero a los laterales, lo que estábamos justamente mostrando. Acá también se puede observar, Fernando. Es decir, que justamente la cobertura exterior, esta pared de aquí, que hace de cobertura, ahí no sé si están observando, se oxida. Y el cemento que está justamente a los lados, y el cemento que está justamente, como les mostramos hace un rato ya resquebrajado, ese cemento corre el riesgo de que caiga, de que caiga. Y recordemos, la gran circulación que hay en esta avenida, y Dios no quiera caiga encima de un conductor. En todo caso, lo que hacemos es dar a conocer para que se puedan tomar las medidas de prevención. Es decir, para que se pueda efectuar un mantenimiento a este importante paso. Porque por aquí circulan muchas personas, quienes se dirigen a sus trabajos, muchas personas se quedan de este lado, pero cruzan para dirigirse a cantones, por ejemplo, al Cantón Durán, para trabajar. Ese es el informe, entonces, que les tenemos ahora. Primero, del tráfico que hay en la avenida Pedro Menéndez, y segundo, de este paso peatonal. En un próximo enlace vamos a darles a conocer más detalles, mientras tanto vamos a regresar con nuestros compañeros. Gracias, Lucio, por el informe brindado.